¿Pueden hablar? ¿Cómo te sientes, Mónica? Bien. ¿Con tu nuevo primito? Está tan lindo. Alexa. Alexa, cuidado. Cuidado te caes. Alexa, cuidado te caes. Mira, mira cómo está. Mira cómo está el jefe aquí. Un nuevo muñeco en la familia. No te vayas, Alexa. No te vayas, no ve que te están filmando. ¿Yeri no quiere? No. Quiere su desayuno. Alexa, mírame. ¿Tú por qué eres tan linda, Alexa? ¿Y juiciosa? ¿Verdad que tú eres muy juiciosa? No. Sometimes. Nunca vi. Nunca vi. ¿Ves? No es juiciosa. Pero azul oscuro, ¿verdad? Sí. Sí, muy oscuro. ¡Ew! ¡Ew! Tiene como Stephanie. Stephanie tiene los ojos azules oscuros. ¿Cómo te va en el colegio, Alexa? Bien. ¿Es rico? ¿Es rico? ¿Qué es? Sí. De todo va a tener ese. Y yo tengo, es decir, al filmarlo, yo tengo en mi computadora nueva donde puedo pasar. Sí. Así que podemos ver la filmación también. Estamos en alta tecnología. ¿Qué no hacen ahora estos aparatos de todo? Lo malo va a ser que con este no va a haber un álbum cuando dentro de 20 años o 30 años quiera mostrárselos a sus hijos ya no va a haber fotos porque no es como ustedes que uno los puede ver todos los álbum. Ya, 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 estamos abusando. Estamos abusando de ti. No es justo lo que estamos haciendo. Agua tibia con bicarbonato, agua tibia no más, agua hervida con el algoncito para limpiarle los ojos no le hace daño. De pronto el médico te puede mandar algo con bicarbonato o algo, por eso sí no me atrevo yo.